Antes que ofrecer solo un recorrido virtual por la universidad, hemos decidido hacer este corto video especialmente para ustedes, como una forma de invitarlos a conocer no solo un espacio físico, sino sobre todo un lugar de encuentro y aprendizaje cargado de sentidos y experiencias transformadoras para estudiantes, colaboradores y profesores. Bienvenidos a nuestro campus y a nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. A través de estas imágenes, queremos compartir algo de lo que significa el campus para nuestra comunidad y de la importancia de los aprendizajes experienciales para el modelo educativo. También queremos compartir algunas cuantas cosas que hoy nos permiten afrontar este proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad, con la ilusión no solo de ponernos a prueba, sino también de poder compartir nuestra experiencia con otros. Por ejemplo, desde nuestras oficinas de puertas abiertas hasta los centros, salones y laboratorios, pasando por nuestros estudios, salas y auditorios, nos hemos esforzado por explorar activamente estrategias, medios y lenguajes para construir colaborativamente nuevos conocimientos y generar también propuestas profesionales de acción en cada una de las áreas que nos impulsan. Como si se tratase de un gran lugar de experimentación pedagógica, nuestras reuniones pueden transcurrir en el claro oscuro de un joven samán o en medio del flujo de los pasillos, que cual laberinto han ido creciendo a medida que nuestras ideas los han ido habitando. Además, concebir el aprendizaje en los salones y la investigación-acción en campo como integralmente interlacionadas nos ha llevado también a diseñar nuevos espacios que nos permiten hoy acercarnos a las prácticas que aspiramos. Asimismo, hemos aprendido que las ciencias sociales se hacen mejor en colaboración y de cara a los oficios. Antes que un hiperativo interdisciplinario o una imposición de los contextos laborales actuales, hemos entendido que nuestras categorías analíticas y los métodos deben ser constantemente reimaginadas y ensayadas en diálogos no exentos de fricciones creativas y retos profesionales. Articulados con el proyecto educativo institucional, hemos aprendido a pensar los desafíos educativos de una formación integral y liberadora. Sintiéndonos hermanos de las humanidades, la historia, la filosofía, la comunicación y la música, cuando nos hemos dispuesto a ensayar lenguajes y nuevos medios, hemos logrado hacer que algo incomprendido vuelva a tomar vida en formas inteligibles mientras los narramos y los analizamos. En los espacios de prácticas y salidas de campo, la imaginación etnográfica, sociológica y jurídica de nuestros estudiantes ha revelado profundidades en incluso aquello que parecía trivial. Y en nuestras aulas, antes que sucumbir al deseo de explicar o meramente de transmitir conocimientos, nuestros profesores se han comprometido con el complejo reto de enseñar a investigar, comprender e intervenir responsablemente. Pero también hemos aspirado a la capacidad de contar con números y de pensar en diseños metodológicos mixtos de la mano de psicólogos y científicos políticos. Y por supuesto, también hemos igualmente aspirado a que nuestra producción de conocimiento se articule a nuestras propuestas más amplias y que tengan un impacto positivo en nuestro entorno regional y nacional. Finalmente, de manera crítica y situada, hemos asumido el trabajo de pensar nuestras mallas curriculares a través de un proceso propio de aseguramiento y valoración de los aprendizajes por competencias. Hoy, los muy buenos resultados logrados por nuestros estudiantes en las pruebas SaberPro, el impacto en la sociedad de nuestros egresados y el trabajo en investigación de los profesores y semilleros, nos muestran que estas apuestas están dando resultados. La acreditación de alta calidad, más allá del reconocimiento a nuestros logros y trabajo, será una oportunidad para mejorar nuestros procesos administrativos e investigativos y en la formación de nuestros estudiantes y futuros profesionales. No es fácil transmitir estos sentidos y usos en plena pandemia, pero la nostalgia y el tono idílico de estas palabras son un indicador de la inmensa falta que nos hace a todos el campus. La vieja cartelera de corcho de la facultad está suspendida en el tiempo, pero la vida ha seguido si se puede aún más activa en nuestras redes y plataformas, demostrándonos que las comunidades de aprendizaje que hemos construido son relaciones duraderas que se recrean en distintos medios.